Nadie sabe por qué lloro Porque a nadie le conté de ti Nadie sabe por qué sufro Porque a nadie le platiqué de ti Y en la cama donde duermo A mi almohada yo le conté Que si sufro es por no verte Si no te veo, ¿qué voy a hacer? Me encariñé contigo tanto Me acostumbré mucho a ti Si ves que lloro Seca mi llanto O de esta pena voy a morir Me encariñé contigo tanto Me acostumbré mucho a ti Si ves que lloro Seca mi llanto O de esta pena voy a morir Me encariñé contigo tanto Me acostumbré mucho a ti Si ves que lloro Seca mi llanto Seca mi llanto O de esta pena voy a morir Si ves que lloro Seca mi llanto O de esta pena voy a morir 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 O de esta pena voy a morir